Hola amigos bodegueros, ¿cómo están ustedes? Soy Manuel Neira, exjugador de Colo-Colo, la Selección Unión Española, entre otros clubes. Estoy la verdad encantadísimo de estar en este lugar tan hermoso que es la bodega del asador. Hoy voy a cocinar un tomapork con un puré de zapallo. Y ahí vamos con la receta. Bueno, la primera parte va a ser envolver el zapallo camote. Vamos a agregar aceite de oliva. Lo envolvemos ahí como ustedes quieran. Las brasas tienen que estar blancas como ustedes la ven, por el lado de la cáscara. Y dato muy importante también, el carbón. El carbón tiene que ser aislen cultural, para que nunca lo olviden. Ahora vamos a preparar la salsa para el cerdo. Primero vamos a echar dos cucharadas de miel. Llevamos la miel al fuego. Una vez que está disuelta la miel, echamos el whisky para que se evapore el alcohol. Bueno, lo dejamos acá para que reduzca y luego nos vamos al tomapork. Aceite de oliva por cada uno. Lo vamos a dar vuelta. Obviamente tengo las manos limpias, para que sepan. Tenemos paper de la receta de violeta. Tremenda sal. Le echamos un poquito de menjunje. Ahora vamos con la mantequilla para emulsionar la salsa. Fue de 20 a 25 minutos. Con un pincho entra fácilmente. Eso quiere decir que está listo para ir al puré. Y esto lo dejamos reposando por acá. Nos vamos a poner el cerdo a la parrilla. A fuego fuerte, para poder sellar. Y lo damos vuelta para sellar el otro lado. Lo damos vuelta nuevamente. Subimos la parrilla y movemos un poco el fuego. La otra para allá. Y rociamos la carne. Ahora esperamos 7 minutos. Vamos ahora por la segunda vuelta. Le agregamos también un shot de crema. Y le echamos un poco de jengibre. Para darle frescura. La misma sal que ocupamos para el cerdo. La vamos a echar también a gusto. Este romerito. Bueno bodegueras y bodegueros. Les presento mi plato. Espero que les haya gustado. Sigan las redes sociales y la página web de la bodega Lázaro. Yo me despido junto a un gran vino que es Teguerí. Salud para todos muchachos. Muchas gracias. Salud para todos muchachos. 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 Salud para todos muchachos.